¡Mmm! ¡Mmm! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te ocurre, Slimbo? Tal vez no le guste el arte de esa vaca. ¡Finista! ¡Ya cállense, niñitos! ¡Todavía no nace el bovino que se resista a mis encantos! ¡Te tengo! ¿Hacia dónde querías huir? ¡Ahora ya he hecho! ¡Por todos los tornados, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¡Suscríbete al canal!